Bueno, hoy se suavizó, mejoraron un poco, un poco las cosas en la UNAM. Termina la semana, hay 13 planteles tomados entre facultades, SH y preparatorias. Los paristas insisten que las tomas son para presionar a las autoridades para que investiguen casos de violencia de género en la universidad. Hoy no se sumó ninguna escuela a estos paros. Aún así, a lo largo de la semana, se duplicó la toma de planteles. Hoy, en cambio, hubo entrega de instalaciones. Durante el día, los paristas entregaron cuatro escuelas, el CSIS Atzcapotzalco, la Facultad de Arquitectura y las prepas 4 y 8. Los trabajadores anunciaron que las clases se readmorarán el lunes. Pero una de esas prepas, la prepa 8, una de las que se entregaron temprano, se entregaron en la mañana, pero por la tarde, un grupo de, dicen que no eran más de 10 alumnos, alumnas encapuchadas, aprovecharon que ya había nadie en la escuela y volvieron a tomar las instalaciones. Exigen que la rectoría despida a los profesores que han sido denunciados por acoso. En un comunicado, la UNAM aseguró que esta decisión es unilateral, pues la mayoría de los estudiantes ya había votado por reanudar las clases. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!